Bueno, tenemos a Julio Bárbaro, un hombre que ha reconocido su cercanía con Sergio Massa en estos días, Patito. Sí, señor. Pero me parece que tampoco nunca estuvo lejos. A mí no me llama la atención, la verdad. Massa es un hombre del peronismo. Que esté ahí Julio, la verdad, me hubiese llamado más la atención que opte por otro camino. Pero que esté en el Frente Renovador me parece que no, o no, Julio, no sé. Primero, al margen de las encuestas, me parece que el derrotado no se convirtió en la minoría, se convirtió en el pasado. Y esto es lo que está pasando. A la voz del kirchnerismo. Sí. Y esto no es un detalle, porque cuando vos decías recién, Patito, y si la cercanía a Massa... No, no, no. Apoyar a un gobierno no es porque acierta, es porque yo apoyo la democracia, que es más amplia que el acierto. Ah, ahora voy a decir lo que dije. Sí, sí, está. Entonces, no es que yo apoyo porque sirve o no sirve. Porque si no vivimos de la encuesta, en lugar de un país hacemos un cachivache. Yo creo que contra toda esa idea de que el peronismo no dejó nunca gobernar al no peronismo, un peronismo lógico, el que trajo el último perón, es decir, oye, Tocamacri, yo no soy del PRO, pero apoyo la democracia. Segundo, aquello que se acaba es la fractura de la sociedad. Ahora, eso es mi enemigo. Y lo que empieza es, sos mi adversario. Que abarca a Macri, a Massa, a Urtubey, a Derezo, pero también a Margarita Stolvice. También a aquel espacio que era el centro izquierda, que conviene, salió segundo contra... O sea, el quinerismo se disuelve, porque el constructor era Néstor, se murió el que lo construía, la heredera gastó la fortuna, no quedó nada. Y hoy ver la disolución es casi patética. Los personajes que aparecen... Bueno, yo el otro día lo comentaba esto por la radio, viendo quienes entraban en la representación del quinerismo a Mateo, a los partidos bucialistas, Moreno, Abuchado Mar del Plata, Aníbal Fernández... O sea, si la historia, si Macri se debilitara o se equivocara, la historia no vuelve allá, ¿eh? Primero que la historia nunca retrocede. Segundo, iría a otro lugar de la democracia. No, yo lo que digo, está bien, yo lo que digo es esto. Yo digo que el peronismo siempre, históricamente desde el 45 hasta aquí, siempre cuando llegó al poder, siempre estuvo... No, Pato, lo que queda es ni parecido. No, no, pero voy a lo siguiente. ¿Sabés qué? Cuando yo digo esto de Massa o de Urtubey, yo lo que digo es que siempre fueron, en los candidatos del peronismo, los que contenían a los más pobres... Ah, no, claro. Y eso, digo, ¿viste? A Perón, a Menem, a Kirchner. Y digo, la verdad, hasta aquí no ha habido gestos... Tal vez porque son otros momentos, pero por ahora no lo veo. A Massa captando esos sectores. El planteo tuyo es... Hay una debilidad de la política después del kirchnerismo. El kirchnerismo fue un ataque a la política. Bueno, el kirchnerismo trató de eliminar la política y de hecho congeló el partido oficial. Lo disolvió. ¿Qué congeló? Acá, digamos, no hay más. Pero hacia adelante hay una debilidad en todas las fuerzas políticas. La política argentina está en crisis. Coincido, pero digo, vos estabas en el kirchnerismo. A mí lo que me llamó la atención en su momento de Kirchner, en el 2003, cuando él dijo a los movimientos sociales, que eran palabras prohibidas, vengan. Y dije, mira vos. No tenía todo el poder todavía. Pero por supuesto no, pero digo, pero ¿sabés qué pasa? Eso que todavía va a estar, porque tenés 20 millones de personas con 8 mil pesos, que no había un dirigente que lo represente nada más. El problema primero está en la construcción del espacio de la democracia y salir de la fractura. Porque la fractura fue lo que hasta este momento nos impidió ser una sociedad lógica. Aquello del ir contra el resto del mundo que planteó Cristina, fracasa, pero deja unas cicatrices que van desde la deuda idiota, porque es idiota, porque era una cosa cuando la tomaban, a la, digamos, esta noción de que el odio a Macri. Yo no soy del... No, fue un error estrategia del kirchnerismo siempre. Y siguen ahora con esa, pero se van desangrando. Como yo juzgué apuesta en televisión diciéndole, kirchnerismo no dura 10 días. Cuando vos ves a los personajes de Zannini, de Parrilli, vos los ves y decís, con esto hicieron. Era una... Ahora, la disolución del kirchnerismo tiene que llevarnos a la construcción de una izquierda coherente, lógica y democrática. Y eso lo tenemos que hacer. Así como está... Y el segundo tema que me parece clave, que vos también lo planteaste, el empresariado es tan berreta que donde viene un poco de libertad suben los precios tantos que vuelan a su propio representante. El presidente Macri el otro día dijo, hay que ser duro con los empresarios que no cumplen. Es que no tenemos burguesía nacional. ¿Cómo haces un capitalismo sin burguesía nacional? Porque no es solo la corrupción. La Argentina tiene la concentración económica, que es más dramática que la corrupción. Ahora, este gobierno... La concentración hace que las inversiones vengan y abajo no caigan nada. Lo dijo Marco Ladaña, hay que tener cuidado que las inversiones no vengan a los poderes concentrados. Exactamente. Entonces, este tema, que empieza con Celestino Rodrigo, hasta Celestino Rodrigo fuimos una sociedad integrada. Pero así como el kirchnerismo está desapareciendo, ¿vos crees que está surgiendo algo nuevo en el peronismo? No, no, no. En la sociedad... Hay una cosa importante. El debate es mucho más rico que hace 10 años. Hay 5 programas políticos y los 5 tienen rating. Segundo, el pensamiento hoy lo están dirigiendo los periodistas, no los intelectuales. Es terrible. Pero es así. Es terrible eso. Si vos querés leer lo lógico, es la prensa. Yo no quiero hacer eso. Julio. Ni quiero que lo hagamos los periodistas. Pero ahora, a ver si coincidimos con esto. Está bien, yo coincido con vos en el kirchnerismo, a lo mejor desaparece en 10 días, o en un mes, o en dos años. No queda nada ya. Está bien. Ahora digo, ese colectivo que significaba el kirchnerismo, más allá de algunos nombres, que significó el convocar a la gente que estaba más postregada, ¿esa gente de algún lado va a ir? No vino la gente. No, lo de lo más postregado es otra cosa. No mezclemos velocidad con penitina. No eran votos, pero no eran votos. Eran votos para eso, eran votos para Macri. El sententismo fue una enfermedad de la clase media, con mucho odio a Perón. Eso, digamos, nunca nos hicimos autocrítica de la violencia. Y ser de izquierda y ser violento, nunca fueron parientes. Nunca. Me parece que revisar ese pasado. No tenemos Uruguay, donde el Pepe Mujica tiró tiro, fue preso, hizo paz. A nosotros nos falta un proceso de... Que yo creo que va a estar dentro del peronismo. La verdad, yo creo que el dirigente del peronismo, esas 20 millones que te cobran menos de 8 mil pesos, la verdad no creo que vayan a otro lado. Pero bueno. Pero hablando de... Yo dejo el peronismo. Digo, si la dirigencia... Algunos venimos del peronismo, otros del radicalismo, otros del socialismo. Hacia adelante. Tiene que haber un centro izquierdo, un centro derecha y un centro... Julio, los que se fueron y el partido que los apoyó de autocrítica, un pepo. ¿Qué van a hacer autocrítica? Pero además, si no saben leer y escribir, ¿qué van a hacer autocrítica? Pero manejaron el país desde hace años, hermano. Pero Julio, eso no es muy europeo, lo del centro derecha y centro izquierda. Digo, esto la verdad que... Esto fue siempre... La verdad que nunca... No, es europeo, pero es real. Si vos ponés el acento en la distribución, vos lees cada editorial de los diarios, donde te dicen el populismo. ¿Qué es el populismo? Viste, el populismo... Los que no son populistas, ¿qué son, Pato? Los buenos. No, es que yo, la verdad, yo tengo mi diferencia con el populismo. Para mí son populares o antipopulares. El populismo sería otra cuestión. Pero bueno. Está bien. Me parece que somos una sociedad que necesita tener un espacio para juntos, entre empresarios, sindicalistas, dirigencia política y pensadores, decir, hacia adelante hacemos un país. Eso es como el bardiano. Pero eso tiene... El bardiano es eso. No, eso es cronista. Está bien, bueno, sí. El bardiano se engancha con Perón. Sí, 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 sí. No, no, hace falta un conductor para eso. Claro. Hace falta un conductor. A veces sí y a veces se hace entre todos. A veces sí y a veces se hace entre todos. Hasta ahora los conductores miraron su ombligo. Sí. Quizá, al no haber un gran conductor, entre todos lo logremos. Sí, claro. Yo, eso... Sí. El que no haya ningún genio, por ahí nos dé una mano. ¿Y Macri qué papel cumple en eso? Yo hablé con Macri el lunes. ¿Ah, sí? Sí, sí. Tuve... ¿Por qué le dices así? No, 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 digo, porque la verdad que, viste, lo dice como lo dice con mucha naturalidad. Ahí le ha hablado con Macri siempre. Sí. Entonces, no, yo le decía, yo no soy del pro, pero apoyo la democracia. Donde está el pro, donde está el peronismo, que es donde yo vengo, yo no me podría ser del pro. Digo, porque no tengo nada que ver en lo ideológico. Y sí creo que si la democracia del pro es mucho más avanzada que el autoritarismo de Cristina. Esto sí lo planteo. Aquello era más atrasado, porque era un autoritarismo que fanatizaba, sin resolver nada. En un año vemos, sí. A lo mejor es cierto, la verdad hay que verlo, es como con los medios. Hay que ver en un año cómo es el manejo, el manejo de los bloques, de los ministros. A lo mejor sí, no digo que no, hay que verlo. No, pero en que fracase Macri, el triunfo es del diálogo entre los sectores, más allá de él, si lo dije a él. ¿Cómo ve Macri esta situación, lo del país? No, yo creo que él tiene mucha potencia en el pro, pero yo apoyo una cosa que es más que el pro. Julio, está presa Milagro Sala, que no sé, la verdad. Está bien. No, bueno, ahí está bien, viste. Me interesa más la recuperación del espacio de Macri. Pero en Cambiemos, ¿dónde está el radicalismo? ¿Cómo? Ah, eso es su problema de los radicales. No, no, de los radicales y de Macri. Yo ya te banco el peronismo, que es una carga enorme. Pero de los radicales y de Macri también, el gobierno este Macri es pro, no es Cambiemos. Los radicales, hace rato que negocian a oscuro lo que tendrían que plantear en público. Y eso los ha debilitado infinitamente. En el radicalismo... ¿Dónde los pones en los centro izquierda, centro derecha? ¿Dónde los pones a los radicales? Se ponen ellos. Ah, sí. Se tienen que poner ellos. Pero el radicalismo tiene una crisis de dirigencia. Sí, sí. Es decir, vos me traes a mí y hablo el nombre del peronismo. ¿Cuántos radicales conseguís para que hable el nombre de ellos? Es un problema de ellos. Macri y el Perón quieren ocupar el lugar del peronismo. No, no. Yo creo que ellos tienen la lógica de una concepción donde la debilidad, para mí, de ellos, es que la política no tiene el peso que tiene para mí. O sea, para nosotros, el pensamiento político es el que está por encima. ¿Sabés por qué lo quiero? Porque yo lo conocí a Julio Bárbaro, tomé un café la primera vez hace mucho tiempo. Treinta años. Sí, exacto. Pero ¿sabés por qué te pregunto? Porque estabas con... Tal es que nos sacan del aire. Con Triaca Padre. Digo, ¿cómo lo ves a Triaca, hijo, ahora lidiando esto? Con excelente voluntad y muchas ganas y lo quiero. Gracias, Julio. Fue un gusto, ¿eh? Patito, gracias por haber acompañado. De nada, señor. Pasé muy bien. Muchas gracias. Igualmente, hasta la próxima. Terminamos acá esta edición de 14 días. Nos vamos a reencontrar, si Dios quiere, el domingo que viene a las 9 de la noche. No se olvide, lo voy a estar esperando. Chau.